Todo listo, del norte frente a la pelota, allí están los gemelos, como dice Gallito, está Maxi Esteves. La número en la camiseta de arriba, una cosa es loco, ¿no? El patadito blanco. ¿Qué pasa? ¿Hay sol? Pitazo de Ángel Sánchez, arranca en el Monumental, del norte para Maxi Esteves, viene para Buján, Ancaro Buján, surdazo de Buján, dominando Lux, vamos a ver al Colipo. Seis segundos para la llegada de Buján hasta dentro del área, y ese remate que atrapó Lux, increíble. Hacía mucho que no veía una salida en un partido así. Luz Camarenque, la está esperando San Buenza, empieza a moverse el Pepe San y Almerárez. Hay infracción sobre Mareque, estiro libre para River. Ya la deja Cogliandro. La tocó el Lobo Ledesma, San Buenza. La deja San, Mareque. Se mira y moviéndole Desma. El pelotazo de Sarmiento. El coco a Améli. A presionar lo va Maxi Esteves. Se la robó Esteves. Améli que recupera, lo hace jugar a Lux. Arrancó con mucha displicencia. Sí, medio dormido arrancó River. Sacando y jugando esa pelota muy bien ahora Sarmiento. Aparecía por la izquierda para Buján. No llegó Buján. Almerárez. Aparece Satanás Paez. Buján. Límpora Hernán. Almerárez que va arriba de él. El saque de arco será para Olimpo. Por eso va como larga una. Son los primeros momentos en el Monumental. El esquema tradicional de Olimpo de Bahía Blanca. Línea de cuatro. Cuatro mediocampistas. Sarmiento y Martínez en el medio. Esteves y Delorte los puntas. Sin enganche juega Olimpo. Corte de pelo nuevo para Martínez. Eso te iba a decir. No lo ubicaba. Se cortó el pelito muy corto. Sarmiento. Escapando Sarmiento. Acá va Sarmiento. El lobo Ledesma que viene recuperando para River. Tocó para el Pepe Sarm. Almerárez que empieza a moverse por el medio. Gallardo va por la izquierda. Está subiendo Ahumada. El toque viene para Ahumada. Otra vez para Sarm. Ya lo cruza Paez. Están en el mano a mano. Veremos con quién puede descargar Sarm. Llegó Buján que arrancó con mucha movilidad. Ahumada. Barzola. Ledesma. Acá está Ledesma. Se mueve Almerárez que es titular esta tarde. La deja el lobo. La viene sacando Ahumada. Se acomoda para la zurda. Lo va a buscar otra vez a Sarm. Llega Satanás Paez. Y es córner para River. Primero del partido. Vamos a buscar. Le dice el coco a Tucho y Alaria. Le va a pegar a la pelota Gallardo. Se hablan permanentemente Tucho y Amelie. Es que ya están en el área. Es lo que estaba diciendo. Lo van a acompañar a Almerárez y a Sanz. Para entrarle el muñeco. Quiere buen juego aéreo. El equipo bayense. Comiso con la pelota en el fondo de River. La viene jugando Ahumada. Se viene movido el muñeco Gallardo. Se viene movido el muñeco Gallardo. Arriba del barro. Gelio Martínez que seguramente va a ser su marca. A infracción de Martínez. Distancia. Vamos. No compliquen muchachos. Dale muñeco de una vez. Barzola. Gallardo. Se la deja Meli. Gallardo. Otra vez para Barzola. El toque adentro para Ahumada. Buen taco para Gallardo. Toque. Tía River por el medio. Pasa por Ledesma. Otra vez el muñeco. Espera con mucha gente el limpo. Veremos cómo puede abrir Ahumada. El toque viene para Sambuesa. Acá va Sambu. Va Sambu. La pone Sambu. ¿A dónde la puso Sambuesa? Bugatti. Líder en Genesé. 0-800-33-33-4-6-2. ¿Van a estar? Hoy hubo dos ascensos en el fútbol argentino. Fénix. Que de la D pasó a la C. Y Tigre. Porque Temperley sobre el final le empató a Platense. Tigre está en la B nacional. Se le funcionó en 6. El pelotazo que viene para bajar la Tuxi. Hubo falta. Es tiro libre. Bueno, entonces mañana festejarán esta pantalla Tigre, ¿no? Claro. Para los Andes. Sí, señor. Allí estaremos. Y tenía que ocurrir un milagro para que así no ocurriera. No iba a ocurrir otra cosa que esto. El festejo de Tigre que ha cumplido la mejor campaña de la historia de la primera vez. Buján para el tiro libre. Subió a buscar. Satanás Páez está del horte. La viene bajando Galván. Le gana muy bien y saca esa pelota. Zambuesa. A toda velocidad viene dominando para meter en centro Zamb. La una. Buján. Traba Buján. Hay falta. Sí, de Zambuesa. Tiro libre. Buján que jugó un partido en la primera de River en el año 93 contra Argentinos Juniors. Paez que va a buscar a del horte seguramente. Acá está Alejandro que peina. Posición fuera de juego de Max Esteves. Por eso el tiro libre será para River ya en seis minutos del primer tiempo. ¿Empezó a hablar el jefe? Sí. Diciéndote de la concentración que quiere en el fondo para que no lo sorprenda en ataque Olimpo. Le des más. Mareque. La viene bajando para Tuzio. Se come el loco allí Galván. Mareque que se frena. Galván que sigue de largo. No tiene nada que hacer, ¿no? Por eso la viene recibiendo a Tuzio. Aparece libre. El toque que viene para San. Gallardo. Se adelanta Tuzio. Con dificultad Zambuesa que la deja. Aparece Ahumada. Otra vez para Zambu. Acá está Zambuesa. Lo buscaba Almerárez. Remota la pelota en Asperlá. Marcó bien el colombiano. Por eso viene de descarga rápidamente para Ahumada. Gallardo. Le des más. Por ahora River toca pero es intrascendente. Mareque. Otra vez para el muñeco. Mareque. Quiere abrir pero no puede. Le cuesta. Dominando para meter la pelota San. Almerárez que quiere meter el taco. Viene para Ledesma. Apuntale y pegale. Lobo te va o no te va. El lobo Ledesma. Remota la pelota ahora. Empae. La devuelve Gallardo. Asperlá con dificultad. Y la termina reventando Sarmiento. Empieza a presionar y a dominar River. Tiene que abrir la cancha River. Ir por afuera. Don Gregorio. Muy tranquilo. No ha abierto la boca desde que arrancó el juego. El Pepe San. San Buesa. Está encarando Sambuesa. No puede con Sarmiento. Mucho menos con Maxi Esteve que se tira atrás. La tira larga para Alejandro Delorte que está con única punta. Hay un fracción. De Delorte sobre el jugador de River. Sobre Eduardo Turcio. Mareque. Ante alguna duda de los horarios de River y Boca el próximo martes. 20-15 juega Boca Juniors. Con el Juniors. Y 22-30 la Liga River. Muy bien. ¿La Liga River? La Liga Deportiva. La Liga Deportiva Universitaria. Pero se entendió. Mareque a toda la velocidad. Buena par con San. Lo está cubriendo muy bien ahora para sacar Diego Galván. El pilotazo de Galván. No encuentra receptor. Por eso sacará River. Esteve le está protestando a Claudio Rossi por lo que le cobró Delorte en la jugada anterior. ¿Quién le protestaba? Esteves. ¿Sabes qué pedía Estrada? Más predisposición. No me parece más, muchachos. Le se está gritando a los jugadores de River. Principalmente en la mitad de la cancha. Comentábamos. Está muy difícil de River. Tuzio. Tuzio. Como que el gol va a llegar por generación espontánea, ¿no? Por natural consecuencia de la superioridad técnica de los jugadores de River. Hasta ahora el partido es muy parecido. Cogliandro para hacer el lateral, acá lo vemos a Don Gregorio Pérez Cogliandro que busca, era para Galván Rechazó Mareque, le cayó a Zambuesa Sale jugando el coco a Meli, cabecita levantada Se toma su tiempo, ya lo ubicó a Zambuesa Arriba de Zambuesa, va para la marca, no lo dejaba Cogliandro Por eso descansa Mareque, jugando Mareque para el muñeco Gallardo Ya tocaba Gallardo, otra vez Zambuesa Es para Río Todos lo vieron a Cogliandro en el banco visitante Se adelanta Lucas Mareque, Gallardo, otra vez para Mareque Por ahora está tranquilo, limpo River toca, toca, pero no profundiza, no crea situaciones Barzola, se tiene que abrir a Ahumada para recibir, para mostrarse Viene para Ahumada, recibiendo uno de los mediocampistas de River La pisa para acá, la pisa para allá, le quita medias vilches A Meli que recupera, el toque de Barzola Ahumada, Barzola, aparece por el medio Ledesma, tiene que cambiar de ritmo River ahora, Zambuesa, al piso fue Diego Galván, le quedó a Zambuesa de nuevo Acaba a Boisito, levanta a Boisito, si lo dejan Zambuesa Rebota la pelota Ana Frila, otra vez Zambuesa Mano a mano con Cogliandro, lo tiene detrás a Lucas Mareque, lo tiene por el medio Gallardo Jugando con el muñeco, lo persigue Rogelio Martínez que es su marca Y hasta ahora le está ganando Gallardo que hizo el lateral sin perder tiempo Cogliandro que levanta, está marcando a Satanás Paez Está en el área el P pesada en la toca Pero quitó muy bien y sacó la pelota Ecuador Sarmiento Está muy atrás Olímpos, con dos líneas de cuatro metidas en el borde del área Muy atrás, ¿no? Hay mucha brecha, digo, entre los que están atrás Por ejemplo, Delorte y Esteves Zambuesa y el centro ¡Oh, Gaona! Que viene dominando Les dije, ¿no? Que tengo tres acá arriba, ¿no? Sí Son los tres cartuchos acá, ¿no? No sigo teniendo esperanzas, pero... No, los va a usar, quédese tranquilo Sí, como el chino ayer Ledesma Zambuesa Mareque que la tira larga Está marcando a Sprila Jugando a Sprila Cada una Arriba, ahí, arriba Mareque que la va a bajar solito Acá está Lucas Barzola Se viene frenando a Ahumada Gallardo, otra vez Que bien crecieron para Barzola Primer palo está Almerárez Se viene sacando bichos Esteves Llegó el Coco a Meli para ganarle ¿Es falta eso? ¿Qué me pareció? Y a Meli sobre ustedes, ¿a vos? No, a mí tampoco Jugadores con cuatro amarillas en River Tu opción En Olimpo Gaona y Wuhan No, no parece haber falta Y hace falta decirle con quién va a jugar River la próxima fecha, ¿no? Dígalo para algún desprevenido Bueno, Boca, que no vine tan bien, por lo que veo Paez Después del rebote Sarmiento De concentración en el medio de Olimpo Por eso la ganó muy bien Gallardo Juega con Zambuesa Otra vez para el muñeco Tiene que cambiar del ritmo Mete el pelotazo al muñeco Que nos sintonizan Nissan Y Almerades por ahora ¡Vale! 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 Red Negatones En variedad y tecnología Adelantado siempre ¡Vale! ¡Vale! Gregorio lo quiere un paso más adelante Y lo quiere a Wuhan ¡Vale! ¡Vale! Para que rompa fuera afuera Que lo busquen más al once Y como pasó la primera jugada del partido Está muy rápido Wuhan ¡Vale! ¡Del orte! La bajó Alejandro La juega Sarmiento Por acá ya la deja Con Gliandro Diego Galván Para tratar de meter el centro El tiro de estira Llegó Tucci en el cruce Suben las escaleras de Olimpo Tiro por el salto Girando Vilches Girando Vilches Por donde se mueve Gallardo Gaona Del orte y Tucci en el cruce Del orte y Tucci Ganando Tucci Por acá Por acá ahumada ¡Ve, a Star ¡Vale, a Starbuck! ¡Vale, a Starbuck! ¡Vale, a Starbuck! ¡Vale, a Starbuck! ¡Vale! ¡Ana Vielos! ¡Vale! Era bueno Igor Y vemos la infracción De sobre Marek Ahumada Llenesma Otra vez para Humada Quiero saber por dónde se mueve el Pepe Sán Por dónde está el muñeco Gallardo Tiene que generar el fútbol River Qué bien que la hizo Mareque Toca Mareque Avanza Humada La va a cambiar para Zambuesa Que metió el centro No llega Sal La saca Sarmiento Claro, es tan zurdo Lucas Tomó la pelota de aire Tomó la pelota de aire a Humada Y la mandó muy arriba ¡Liego! 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 ¡Galván! ¡Liego! ¡Galván! ¡Galván! ¡Larátene! ¡Larátene que te quiebras para el medio! Ahí veíamos el tiro de Almada Tomando la pelota de aire Y mandándola a cualquier parte ¡Gaona! Llegó Diego ¡Liego! ¡Fuera! Galván Sacó Tuzio ¡Gogliandro! Esteves empieza a complicarlo a Mareque Pasó el chanchi La hizo bien Esteves Son dos de arriba El nuevo les da más uno Aparece Rogelio Martínez para ganar El dominico Gallardo Va a acomodar y va a sacar luz ¡Galván! 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 Nada por aquí, nada por allá Pero en cualquier momento ¡Ya! ¡Ya! Uno se lo imagina, ¿no? River debe ganar para ser puntero Por lo menos hoy Esperando que juegue Vélez mañana Y también lo haga Racing Estrada quiere que vayan a presionar Un poco más arriba Que no esperen tanto Gallardo Que se tiene que mover y mover Para escapar a la marca de Martínez Hoy con el pelito corto Marzola Gallardo Otra vez para Marzola Lo sigue por todos lados Martínez Observá Martínez con Gallardo Sí Mareque ¡Sacado! 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 Eduardo Tuzio Hasta acá se escucha los gritos Del Goyo Pérez El técnico del INPO Luca Mareque Que la mete y larga ¡Adentro! La está recibiendo el Pepe San La aguanta San Sigue San La pone adentro para Gallardo En el ahora Es al revés Ahí no te viene Dejar a Gallardo ¿No? Se invirtió la situación ¿No? El conductor Fue el que fue a buscar la pelota Y el definidor El que tiró el pase Sarmiento Galván Tuvo poca participación Por ahora Diego Galván Y sabemos lo importante Que es para Olimpo El pelotazo largo De Maxi Esteves Del norte Que la deja pasar Posición fuera de todo Todo anulado Pobrá Sánchez Sánchez Pobrá Sánchez Por favor Mirá la banderola ¿La quién? La banderita Cuando parte El pelotazo largo Ahí está adelantado Del norte En diciembre próximo Grave elecciones En River Todavía no tiene decidido José María Vilar Si se va a presentar Se descuenta que sí Que va por otro periodo El que sí hizo La presentación Es el agente de Bolsa Luz Corziglia Que va como Independiente Hasta ahora No tiene Ningún frente Que lo apoye Pero ya hizo su presentación Ledesma Ahumada Que la bajó Barzola La habilidad del pibe Lateral esta tarde En River Lucas Mareque Se acerca Y se ofrece Zambuesa Prefieren buscarlo A Sánchez Lucha con Asprila Hay falta de Asprila Según Sánchez Y es para River Y este tiro libre Para quién va a ser Si no es para El muñeco Y es muy riesgosa La situación para Olimpo Una muy buena posibilidad Que tiene River Con esta infracción De Asprila Que lo saca Lo desacomoda Zamb Son 25 metros Del arco de Gaona Yo le pego al arco Hay tarjeta amarilla Para quién Para este Claro Por hablar Qué raro el chance ¿No? Todavía le discute La decisión Al árbitro Nada de ser El muñeco pega La verdad No tenemos una pegada Se vuelve loco Gaona Teniendo cuatro No le da bolita Zambuesa y el muñeco Me gusta Gallardo de alma El muñeco Gallardo Para entrarle 20 minutos Sería el momento ideal Era una buena idea Gallardo Pegando la barrera Juján Zambuesa Ledesma Ahí ha quedado Barzola El pelotazo para Zambuesa La viene sacando Muy bien con Gliandro La aguanta Del Horte Sí, Alejandro Del Horte Hasta ahí nomás Bien por el Lobo Ledesma Que está ganando todo En el medio por ahora Lo está esperando a Mareque Pasó Mareque A pesar de Del Horte ¡Chimpo, dale! ¡Chimpo, dale! Ya la dejó San Ledesma Zambuesa Ahumada Otra vez para Zambuesa Le hicieron el loco a Sarmiento Allí con Ledesma La cambiaron todo para Mareque ¿Por dónde andará Gallardo? Lo estoy buscando Se tiene que ofrecer Se tiene que mostrar El Lobo Ledesma Pasa el ataque a Barzola Le queda primero Ahumada Gallardo Ledesma Mareque Aún resbalándose Mete el pelotazo para Almerares Se está con la marca de Apriela Se suma a Cobriandro Le va a quedar a San Llega primero Cobriandro El surdazo de Apriela para sacarla Otra vez Mira atrás a Olímpio Porque no consigue la pelota Diego Galván Tampoco Sarmiento Tampoco Rogelio Martínez Y Buján La pelota la maneja River Pero Olimpo se retrasa Y eso hace también Que River no gane en profundidad ¿Qué está pasando Fabián? Le piden calma a los jugadores de Olimpo Desde el banco Visitando sobre todo a ustedes ¡Buján! Olimpo espera que River se equivoque Para tratar de meter la contra con velocidad Pasó Walter Vilches Se frena el peruano Ya le alcanzó Ahumada Tocando para Buján Llegaba para la marca San Muesa La devuelve Barzola Ahumada Triangula en ese sector River Ahora el foco a Meli Se acerca para presionar Pero no lo consigue Masi Ezebes San que toca para Almerares Y por allá va Gallardo En cara al pibe Le va a pegar a Almerares ¡Este! Está bien ¿Qué es lo? ¡Momento Rexona! ¡Guanchet! Almerares bajó la cabeza Y aceleró Y antes de pisar el área Sacó remate recto El problema es que el arco estaba a la derecha ¡Coleandro! Le pegó recto Y la pelota se fue 5 metros afuera Otra vez El tiro desviado ¡San Muesa! Se acercó River recién Le da espacio Bueno ya lo está marcando Cogleando Le alcanza a tocar Diego Galván Se apura Rogelio Martínez Desde atrás llegó el pibe Almerares Toca para Gallardo Así estaba Buján Marca con ayuda sobre Gallardo Infracción sobre Maxi Esteve Lo fue a buscar lejos Y lo raspo Tuzio Es tiro libre Cobró la anterior La de Gallardo Y Esteve sigue hablando Hablaba Gallardo justamente Diciéndole Le tiraste un codazo Ya Chanchi Le van a dar salida Ahí le gana a Buján Muy bien la posición a Gallardo Y se lleva la pelota Y cae el mediocampista de Olimpo Para pegarle Buján Está esperando que llegue Satanás Paez Por la izquierda Y Asprila por la derecha Buján Que viene buscando a Delorte Está Satanás Paez Bien por Luz Con gran velocidad Repentización Se dio el marquero de River Sarmiento la va a meter en el área Seguramente a posición de Alejandro Delorte Allá va Y acá está Delorte Que la quiere bajar Está el Chanche Y... Zambuesa Para sacarla definitivamente Para bajarla muy bien Almerárez Para aguantarla San Está Gallardo por la izquierda San eligió el otro costado Y era complicado Está encerrado Sin embargo no pudo Vilches Tampoco Paez La hizo bien el Pepe Ganó el peruano Gran recuperación No hubo falta Paez Buján Siempre bien abierto Y esperando La jugó Buján Para Delorte Le viene ganando La espalda al copo a Meli Veremos si puede con Tozio La soportó bien Frente al Chanche Lo va a buscar a Galván Le está ganando a Lucas Mare Que acaba Diego Para meter el centro Pega en Mare ¿Qué? Es córner Es tiro de esquina Para Olimpo ¿Qué pasa? Luz o empujón ¿Qué? Reclama a Meli Un empujón Le dio la sensación De que se molestaron Entre a Meli Y el arquero Lux A ver No, los ata Este es a Meli El Chanche Para entrarle Quiere y por arriba Olimpo Sabe que con pelota parada Tiene posibilidades Porque tiene varios obeliscos Acá está el Chanche Y Domina Lux Viste que llega Llegó a Asprida Pero el cabezazo fue recto Por eso no tuvo problema Sin Lux San y Vilches San y Vilches Ganando el PP No puede Vilches Se le suma a Satanás Para el larga la que te limpian Viene para Sambuesa La entretiene Sambuesa Otra vez para San Otra vez para Sambuesa Demasiado largo Sin embargo va a llegar el pido En Merares En la marca buscando Que cruzó toda la cancha Para sacar esta pelota Les digo Les cuento Que ya estamos en 25 Del primer tiempo Y todavía ni Pero se acerca Barzola Para entrarle ¿Cuántos goles tiene Barzola En Primera División? No tengo la lista Ninguno Pensé que ninguno Ninguno Por eso no la tengo Este es el remate cruzado Muy desviado Bueno pero más allá del remate De la culminación De ese remate En el Banco de Olimpo Se quejan porque ninguno Toma el rebote Dejan con mucha libertad Al menos Boré de Riel Para patear Ledesma Lucas Mareque Y ya se ubicó Y ya se ubicó El Coco Ameli Por atrás Tuzio Gaona Antes que todos No estaría mal Que antes de los 35 Venga uno Y no estaría mal Por lo menos Para que esto Se alegre un poco Diego Galván Igual no los guarde ¿Cómo? No los guarda igual Diego Tuzio No, tú me voy a guardar Yo siempre los hago No hay tiempo Hasta el final Para guardarlos San Buesa Pasaron 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 Pasó a toda A velocidad Almerárez Se viene frenando Viene amagando Frente a Sprila Le ganó a Sprila Insiste mucho Que la individual Hay unos jugadores De arriba Ah, Sprila Que se anima Y juega No va a llegar Del norte Barzola Que la dejó correr Ya la vino Domino del lateral De River Ante la presencia De Buján Hizo lo aconsejable La depositan Los pies de Lux Fuxio Ledesma Es todo muy repetitivo ¿No? Están bien tomados Los jugadores de arriba Olimpo está concentrado En la marca Gallardo Le gana Rogelio Martínez Falta del muñeco Está claro Que a Olimpo Un empate Le calza justo ¿Con quién juega Olimpo La próxima? Contra Estudiantes Domingo codificado ¿No? El señor 17-20 En Bahía En Bahía Claro El Chanchi Que juega Sarmiento Que la tiene Lo espera El Chispa El Chispa Estudiandro Se tiene que ubicar Galván La adelantó mucho Por eso le ganó Gareque Va a llegar Zambuesa Metió el pelotazo Vamos Es un pelotazo Para Superman ese Chispa No traslades Tranquilo Tranquilo Chispa No traslades Claro El Chispa Oliandro Claro El grito partió De la boca De Guillermo Sanguinetti El ayudante de campo De Gregorio Pérez Se ponía nervioso Para jugar ese Sí En el mismo puesto El topo Sarmiento Que va abajo Lo primerió Y le ganó muy bien La pelota Ahora Sambuesa Sigue Sambuesa Falta de Paes El Barzola La pone para delorte Mano a mano Con Ameli Le gana bien el Coco Barzola La habilidad de Barzola Para salir limpiamente Y jugar con Ahumada Se frena Ahumada Sigue de largo Sarmiento También Galván Gana Mare Que Sambuesa Aguantó la embestida De Galván Lo va a encarar Al Chispa Sigue Sambuesa El toque para Sal Está esperando Almerárez en el área Satanás otra vez Se equivoca Galván Callardo Sambuesa Lo deja el Lobo Ledesma Ya le pegó el grito Por adentro Para recibir a Almerárez ¿Qué le pasa? Le rebota Buján Pesa mucho Esa camiseta para uno El Chanchi Que Venga hizo Por el hueco Viene Mirches Y son tres contra tres Porque Galván Pero le va a pegar el peruano Le va a pegar Y le pegó muy mal Le pegó ¿No? Ahora en el día Ganamos todos La sensación que uno tiene Es que están jugando sin arcos ¿No? Por ahora Que ahora hay looks Enpectadores Y a Frada Que lo reclama Sambuesa Porque Galván Venía muy solo Sobre el sector derecho También reclaman Por Galván En el Banco de Olimpo Porque no le dieron la pelota Yo tengo miedo Que se me tiene muy cargada Hasta mañana Que pongan A la jugadora ¡Champuesa! Jugando Gallardo Aparece en escena Para robar Y quitar Y jugar Sarmiento El pelotazo De Diego Galván La cambió toda Para El Chanchi Estevez Ya está Buján esperando Primero el enganche El amague Frente a la marca De Ahumada La hizo bien el Chanchi Ahora Arribillazo Para vos Para todos Autor El papel de la Argentina Se lució frente a la marca De Estevez Amelie Duccio Este es Marito Se desespera Pidiendo la pelota Gallardo Sambuesa Sigue Sambuesa Posición por el juego De Almerares Hasta acá No es un buen partido Del Pibes No, no No vengamos En general No hay figuras Ni ningún jugador Que esté haciendo Algo distinto Estaba habilitado Almerares Por el pase de Sambuesa Marcó equivocadamente Roldán ¿Estás vivo Patán? Está contrariado Bastra No le encuentra la vuelta Ni River adentro Ni él afuera Bueno, pero en el banco Está en lucha Zapata Tecla Tuzio Que recambio ¿No? Recau Pinche que recupera Lo busca del orte Que va a pivotear Lo deja para Galván El Chanchi Pusiste mal El pie izquierdo Chanchi Si no Esta sí fue buena La primera chance Importante que ha tenido Llegó el partido Esa jugada Entre del orte Galván Le des más Llegó la canasta Sí Parzola ¿Con Caperosita? No sabés lo que es Lo rápido que va a desaparecer Amelie Un olorcito Un tifillo Récord mundial Gallardo Sí, pasaron las grullas Acá aparece el edema La cambia para Sambuesa Llega primero Diego Galván Que está más preocupado En marcar En colaborar ofensivamente La sacaron rápidamente La viene moviendo Marek Que el lobo el edema Tiene una gana de pegarle Que no le cuento Le pegó muy mal Resolvió sacando esa pelota Rogelio Martínez Estaba muy cerca Por ahora está tranquilo Olimpo No encuentra los huecos No acelera No se le cae una idea a River Parzola Nedesma No aparece Gallardo Bien tomado por Martínez No llegará el mal Vamos a compartir la acción De riesgo que tuvo Olimpo El pelotazo largo Del orte la deja pasar Llega Galván Le pega al centro Esteves le quiere dar de primera Pone la pierna zurda Intenta darle con la cara interna Allí va El centro de Galván Y toque de Esteves Estaba libre sin marca El borde Olimpo De norte Amelie Rogelio Martínez Con infracción sobre Gallardo Marcó Sánchez Advertencia La última Noble más señor Le dijo Sánchez a Martínez Amelie Gallardo Jugando el muñeco Zambuesa Se junta con el otro sur Lo que tiene Río Sobre aquí el lateral Que es Mareque Giro Mareque Lo dio vuelta al chispa Corriando Bueno, 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 bueno No pasó nada Ya está Bueno, Amarilla para Galván Que desproposo Estrelló la pelota Contra el cuerpo de Mareque Es que es solamente en una chispa lo de Corriando Sí, sí Pero le dice Te estoy pidiendo disculpas Aceptalas Opa, lo tengo fuerte Para ahí aceptó la disculpa Pero la molestó fue Galván Sí Sí, sí, sí Porque partió la pelota contra el cuerpo del jugador caído Ledesma Gallardo La picó bien para Barzola Van a buscar Sani También Almerares Mete el centro Pide Barzola Al centro Almerares Espina Espina Llegó primero para sacarla Con Giondro Atrás estaba Almerares Estaba regamiendo Pimba y adentro iba Fue un intento de Barzola Que intentó jugar Amagó Le quiso poner la pelota en la cabeza Al jugador de River Salgo Daría de impresión Que se quiera armar El partido Gallardo para meter el centro Gaona muy seguro Complecando Buján Se apura para dominar Mareque Acá está Mareque Lo hace jugar al Edema Siguió de largo Buján Tampoco puede del norte Estaba volviendo el Coco Belli Viene la pelota Ahora sobre la derecha El toque de Tuchio El centro Para que domine Gaona No le dio bien a la pelota Para sacar Julio César Gaona Lo puede del norte Tuchio Amelie Ahumada 35 minutos Si no hay un giro de 180 grados Vamos camino al Y Y Yo digo yo Y Zambuesa El Lobo le des más que la pisa Vacío como la canasta La canasta está íntegra Tiene muy complicado Te digo hoy Te pasa Que hay un par de gorriones Y bien Marzola Progresa Marzola Almeráres que no va a perder con Vilches Tiene que más que seguro El equipo está tranquilo Porque no lo existe a River No, no, es cierto Ya sabes si River Tiene la posibilidad de exigirlo A ver que pasa Ahumada Le des más Zambuesa Jugando Zambuesa Se tiró más arriba Viviendo punta Gallardo Toqueteando con Marejo de primera Piroteó bien el muñeco Se lo senta Chispa Corteando Colabora también Diego Galván Por eso juega Y descansa con Zambuesa Buen giro Gallardo Amaga Gallardo Otra vez para Zambuesa Quitó Sarmiento Otra vez el muñeco Se acomoda para la zurda Cerró Buján Diego Galván Cuando Gallardo aparece ¿Por qué está haciendo bien Gallardo? Ahora te cuento La tira larga Muy bien ahora Diego No va Va Maxi Acá está Esteves Sigue Esteves Se prena Esteves Sigue el chanchi Lo va a poner con Ameli Luchando y ganando el poco Lo hizo bien el poco Lucho Te digo Gallardo se tiró más de punta Viste Lo está Lo complica Tiene mucha dinámica Gallardo Es el jugador de River Que cambia el ritmo Pide todas las pelotas Es claramente el conductor Gallardo Eso está Impasable Muy bien El chancho de arriba Ya está presionando el domingo Me parece que este partido Pero hay que pasar este partido Hay que pasar este Porque si mañana gana Ameli ¿Qué pasa? San la juega a San Se quedó esa fecha Increíblemente ¿Dónde estaba? De ping En Palermo Sí, no se entiende Le vio pasar Marzola recibiendo el lateral de Ahumada 37 minutos Al piso Al piso va Vilche Es también Buján Uh, como meten Sigue sacando Buján Una infracción No falta que sal Algún que otro insulto Sobre Buján Estilo libre para arriba A ver Ahí hay falta de Ahí hay falta de Diche Sobre Después hay falta de Buján Y a continuación Falta de Ahumada Pero primero había cometido Una infracción El hombre de Olimpon Se vuelve loco Gaona Pidiendo Que se acomode la barriga Ojo el toque Llega lentamente Puccio Se vio por el segundo palo Ojo el toque Ojo el toque Sí, ojo el toque Para Zambuesa Tiene razón Gaona Ya se dieron cuenta Por eso se fue el mazo Está Lleardo La manifestación en el área Bueno, bueno No es para tanto Perdete la lengua Viejo A ver muñeco ¿Qué cabecita vas a buscar? Callarlo Buscó el arco Pero ni siquiera Buscó el arco Una cosita Claro Fue un pase al arquero Intentando, no sé Que Gaona Diese el rebote Aquí respondió Bien La duda Sacando la bola Con dificultad Pero sale finalmente Tuzio Tiene que realizarle Dema Esta bola para Zambuesa Le ganó la espalda a Sarmiento Acá va Zambu Paez Se frena Paez Lo busca el Sánchez Tevez Toca de primera para Galván Otra vez para Tevez Fue el Sánchez Tevez Como viene la mano Creo que Lucho y Falida son fijas ¿No? Sí, sí Ya se está preparando Danilo Gerlund River Que me dijeron que va a tener la chance La oportunidad para jugar en su verdadero puesto No va más Tuzio No va más Tuzio No va más Tuzio Está haciendo señas al banco Aductor de pierna derecha Qué problemita para Barranquilla Perdón Para Ecuador Y sí El día deportivo La viene levantando Gallardo Alcanza a sacar Satran Paez Completando Rogelio Martínez Colabora de Lorte Que baja a buscar Con Diego Carván Miren para el Sánchez Tevez Viene para Gallardo Otra vez para Tuzio El muñeco Lo tiene atrás El muñeco para entrar Le me gusta el muñeco ¡Oh! Y Gaona Con mucho reflejo Gran velocidad Envía al córner Tiene que aparecer él Si no es él ¿Quién? Claro Porque Gallardo Es el jugador más claro de la cancha Recibe la pelota Se acomoda Y saca ese remate Esquinado Que le cae a Gaona de golpe El arquero se rehace Y logra mandar la pelota al córner Se va a producir la variante En River ¿Se da cuenta Sánchez? Sí, en este momento Va a dejar la cancha entonces El número 6 Eduardo Tuzio Va a ingresar El 4 Danilo Telmo Gerlo Muchos aplausos Para el número 6 De River ¿Cuánto hace que no lo vea En la cancha En la cancha Paco? El 41 Ya está Fer Lo va a buscar al área Acuérdate La gola con el número de cabeza A San Lorenzo A San Lorenzo 1-0 Con Quilmes Gallardo Gaona Resolviendo bien Se apura a San Buesa Para recuperar Acá está San Buesa Lo tiene Marek Se viene ubicando al Marek Por la derecha San por la izquierda Así está ofensivamente River El Coco a Meli Que la baja El Coco que la pisa Qué buen taco Metió para San San para el gol El rebote le quedó al Coco Lo tiene el Coco Rebota la pelota Dan Asprila 3 tiros 10 3 tiros 10 Y la saca bujando El Coco a Meli Sí Quedó dolorido Caído Un jugador de Olimpo Creo que es Vilches Chances de gol Que tuvo River Ahora En estos últimos minutos Allí está Meli Que se acomoda Amaga Le da la pelota De Taco a San Que viene de frente Pega en Vilches El balón Ya está dolorido Vilches allí Después el tiro de A Meli Dan Asprila En esta acción Se lastima Porque choca con San Vilches Que ya se recuperó Barzola de pie a pie Parecía falta Sobre el muñeco Que se cayó solo El Chanchi Esteve Que lo va a buscar Del Horte Es el llanero solitario Acá está Del Horte Estaba allí Gerlo Con él Le ganó Gerlo Pedían falta Que no existió La saca Mareque Le viene buscando a Humada Quiere apurar River En los últimos minutos Se acordó un poquito tarde Te digo, ¿no? Gallardo Ledesma Recordamos quienes están En el banco de River Gallito Quedan Constanzo González Víctor Zapata Y Farías En el banco de Olimpo Fabián Cambiazo La espada Franco Choi Y Melo Si digo que el único Amonestado es Esteres Estoy en lo cierto Agréguelo a Galván Ah, Galván Tenés razón Satanás Paes Falta del Edema Abajo Sobre el Chanchi Esteve Que se va a quedar A vivir un rato Sí Ahí va Red Megatone En variedad y tecnología Adelantado siempre La solidez de Paes En el fondo de Olimpo Lo mejor del equipo bahiense La categoría de Gallardo Como conductor Lo mejor en River Pero muy poquito Sí, sí Dentro de Panamá Discreto Un primer tiempo Lai Sí Lai De Norte La baja de Norte Gerlo que viene ganando Zapura Zambuesa Lo estaba tomando Diego Galván Clara Falta Por eso tiro libre Bugatti Líder en GNC 0800 33 33 4-6-2 Almirares que toca A pesar de Paes Se lo sacó de encima También Ledesma Una calecita de Ledesma Lo presiona Diego Galván Va abajo Galván El Chanchi Esteves Toca Mareque No tiene dueño de la pelota Por ahora sí Ahora Esteves La sacó muy bien Esteves Para Muján Se acomoda para la sur de Hernán Del Orte lentamente Valaria Mete la diagonal Desde la derecha Hacia el medio Diego Galván La saca Muján Mareque Buen partido Mareque Te digo Zambuesa San Llega Asprila Para no dejarlo pensar La hizo bien el Pepe Aguantó Y se la lleva Acá está San Ya se frena Ya juega Ahumada Son los últimos minutos Ya tenemos casi 45 Gallardo y Rogelio Martínez Uno de los duelos del partido Viene Luka Mareque A toda velocidad Para Zambuesa Sarmiento que saca Combiando que completa Diego Galván Ufa Qué fuerte Eso para Tarqueta Sí Ahorrando energía Ganamos todos La inflamación en la pierna de Tuzio Ya está Asprila Para hacer el tiro libre ¿Cuántos minutos más se van a jugar? Dos Del Horte Bajando esa pelota Le quedó muy bien a Diego Galván Que mete el centro En el tiro de esquina Penal 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 Cobró la manito Penal Ya ves que no la vi Aquí fue a Barzola Ah, a Barzola, sí Penal El juez de línea convalida La decisión de Sánchez Ahora, ahorita hemos salido Un despedido de los jugadores de River ¿No? ¿Vos viste la mano? No, yo no la vi A ver Me pareció que estaba cerca Ahumada también Que fue en él El que pegó Pero Sigue discutiendo Ahumada A ver Vamos a compartirlo No, le pegan la cabeza Hace el movimiento A ver otra vez A ver la cabeza Nada que ver No hay mano Mamita Por eso me salieron despedidos Los jugadores de River Todos Cabeza clarita Ahí se ve también Qué equivocación Es similar A lo que pasó ayer Con la expulsión de Bottinelli Que no hubo nada Y vieron otra cosa Y ahora, mirá Ahora lo llama Claudio Rossi ¿Qué hacemos ahora? Y ahora ¿Y ahora qué hacemos, Rossi? No Ahora dice que no, Sánchez Ahora dice que no Tiro de esquina Tiro de esquina Bueno, Esteve se vuelve loco Y ahora, claro Ahora lo de Olimpo Se vuelve loco Mirá con Leandro Mirálo Mirá lo agujo Pero ojo No No, no es No es Es clarito Va con la cabeza ahumada Ahí está Claro Hace el gesto de la mano Pero no toca la pelota con la mano Ahora los que enloquecen Son los jugadores de Olimpo Se quieren ir los jugadores de Olimpo No, no lo pueden creer Que quede claro que no fue pelota Lo que no pueden hacer los jugadores de Olimpo Es enloquecerse y exponerse ahora a una tarjeta Que puede ser amarillo o roja Cuando en realidad Los que estaban a punto de ligar una tarjeta Eran los de River Correcto lo del asistente Correcto Que le informó Que le informó A Ángel Sánchez Que no tocó la pelota con la mano ahumada Se entiende Que los jugadores de Olimpo Vayan a protestar Porque tenían un penal a favor En la cancha de River Y claro, ¿no? Ahí va el doctor De Olimpo Por pedido de Gregorio Pérez A separar a los jugadores Para que se callen Para que no hablen más Para evitar sanciones Este vez no tiene que hacer más que esto Por favor Está amonestado, ¿no? Sí Pero ya lo conocemos Diga siempre Este vez está enojado con el Niña Desde la primera jugada del partido Aquella que le cobraron falta del orte Y siguen deliberando Sánchez Con Rossi Tienen dudas Tienen dudas El tema va a pasar ahora Si hay algún inconveniente Con los jugadores violintos Porque seguramente Que hubiera algún insulto Y Rossi sigue insistiendo En que no Vamos a ver Que determinación Toma Sánchez Dijo Corny Dijo que no Espera 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 a ver que cobra Espera Es una jugada Realmente difícil Espera Me parece que va a cobrar Me parece que cobró el penal Buenas noches Sí, sí, sí Lo cobró Lo cobró, ¿eh? Pero había dicho que no después Bueno, está bien Está bien, está bien Bueno, está bien Cobró el penal nomás Cobró el penal nomás El jugador de River Salta con el brazo Hace el movimiento del brazo Está muy enojado Lux El arquero de River Tampoco es para tanto, ¿no? Estamos en el primer tiempo Lo que pasa es que también Está enojado Paez Que le va a decir A un mal Se enojan todos Se enojan todos Los de River Si lo cobró Los de Olimpo Si no lo cobró Los de River Se volvió a enojar Porque lo volvió a cobrar Mamito Todos susceptibles Digo, insisto Es muy difícil De apreciar la jugada Hay que entender La situación del árbitro Y también la de Claudio Rossi La de Rossi mucho más Está lejos El gesto que hace Ahumada Es decir Mueve el brazo Levanta el brazo Casi a la altura de la cabeza El gesto es muy difícil A mí de una No me dio la impresión Que era penal Yo dije corner De una Pero se ve el movimiento De la mano después En la competición Bueno, la acomoda Galván Galván que pateó un penal Y lo convirtió Y enfrente está Lux Que ha recibido dos penales Por el campeonato De primera división Le desviaron uno Y le convirtieron el otro Pero todavía no atacó ¿Podemos decir que es el penal Más largo del mundo? No, ese es el cuento Como el cuento Va Galván Atención Sobre la hora del primer tiempo Luego de muchas deliberaciones Un penal que no existió Lo cobró Ángel Sánchez Va Galván Gol 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 De Olimpo Que rompieron el arco Por otro En la agonía del primer tiempo Apareció Diego Galván De penal Gana Olimpo Se quiere escapar De la promoción Se quiere escapar Del descenso Le gana River Pero uno a cero En el monumental Gol Sabemos que Diego Galván Es goleador Y que es un jugador Que patea muy fuerte Bueno, justamente Le rompió el arco Como dijo Walter Alux Que no pudo hacer Absolutamente nada Un bombazo Al medio del arco De Galván Para poner el partido 1 a cero El sorprendente 1 a cero En este final De primer tiempo Con un error De Ángel Sánchez Compartido con Claudio Rossi Desgraciadamente Se optó Por la decisión Equivocada Insisto En una jugada Entendible Que tiene sus explicaciones Largas explicaciones Por supuesto Algunos no lo entenderán Otros sí Pero es una jugada Realmente difícil Ahora que le dicen De todos a Claudio Rossi Del banco De suplante de arriba Sal Sal La compañía Pae Es el sacer Que va a terminar El primer tiempo Ángel Sánchez Anuncia la finalización De la primera etapa Y seguramente Se va a seguir discutiendo Se va a seguir comentando Esta última jugada En un partido Que era muy tranquilo Muy parejo Muy equilibrado Y que iba camino Hacia el 0 a 0 Está ganando Olimpo 1 a 0 Con gol de Diego Galván De penal Omada No la tocaste con la mano ¿No? No, no Que se fije en la televisión Que no la toqué con la mano Bueno Las imágenes certifican eso ¿Qué les dijo después Cuando sanciona el penal? Ya lo cobró Que no puede volver atrás Nada más Bueno, pero también hablaron Con el asistente Sí, no sé Estas cosas Bueno, fue un error Ya está Ya pasó Ya está Bien, bien ahumada Que realmente Claro Pero un error Que tiene Insisto Su margen de entendimiento ¿No? A ver, River Dale Que pareció Que había una mano Pero bueno Vamos a ver después La televisión ¿Qué dice? Ángel Te dicen que no es mano Bueno, listo Ya está Bueno, a ver si Si podemos charlar con Diego Galván Bueno, poco importa Para Olimpo Que haya sido no penal La historia es que lo cobraron Y que están ganando el partido No, creo que Bueno, yo de mi lado Donde estaba La vi clara Así que fue con la mano No sé que reclamaban Lo de River Porque fue mano clara Por ahí le tocó la cabeza Pero metió la mano Y hubo una discusión ahí Pero bueno Importante que vamos ganando Ahora tenemos que mantener La tranquilidad Y bueno Aguantar el 1 a 0 Tratar de tirar la ventaja Que no viene bien Volieron locos Porque parecía Que no lo iba a cobrar Y sí Porque ya lo había cobrado Estábamos preocupados por eso Pero bueno Con suerte lo cobró Y vamos Antes del tiempo Hay que jugar más tranquilo Qué costaba decir la verdad Si la jugada ya pasó Que ve la mano clara Cuando le pega clarito Pero después dice Que la cabeza La mano Sí, la verdad que no dijo nada Absolutamente nada Está ganando el impo Nos vamos a la pausa Ya volvemos desde la cancha de River Qué final tuvimos de primer tiempo Y lo que va a venir Espérenos Gracias por ver el video continuamos con la décimo tercera fecha del campeonato de primera división estamos en la cancha de River, ya están los equipos para dar inicio a la segunda etapa, está ganando Limpo 1 a 0 y veo un cambio en River, ya está el tecla si se negara el goleador de River, el número 9 Ernesto Farías reemplaza al 16 Federico Almerárez dijimos cuando terminamos recién el segundo bloque, ¿no? alguna variante tenía que meter, seguramente, River, para cambiar esta historia arranca el segundo tiempo, San para el tecla Faría, juega para Gallardo ya están jugando River 0, Limpo 1, en Limpo, variantes no hay, no hay se adelanta el Coco a Meli recordemos Walter que Gerlo había reemplazado a Tucci en el primer tiempo entre Lucho y Zapata tendrá para elegir, o Astrada por si necesita hacer un cambio más la perdió Barzola la tocó Muján para hacer el lateral Barzola viene para el tecla marca Satanás Páez era el Pepe San estiro de esquina para pegarle Marcelo Gallardo ya no está Tucci pero está Gerlo en el área y va muy bien arriba se mueve Gerlo está el Coco a Meli levanta a Gallardo Gerlo que no puede iré sacando esa pelota primero Sarmiento otra vez el muñeco sigue Gallardo le cierra el camino a Muján giró Gallardo Diego Galván para sacar todo el peligro por ahora por ahora, solamente por ahora comienza el asedio de River Salió muy decidido Gallardo Galván el lateral es para River Samuesa el toque viene para San aparece el Lobo Ledesma se lo saca de encima con buena gambeta ahora del orte otra pisadita va hasta de Moñito largando Mareque se adelanta Mareque lo está esperando pero no puede Sarmiento viene para el Lobo que le gusta pegarle al arco rebota el Satanás Ledesma ¿a dónde la mano? para la avenida al corta no, al corta está del otro lado a los Lugones le recordamos que a las 8 juegan Banfield Independiente ustedes lo podrán ver a través de Space Sports mañana estamos a las 6 y media de la tarde en vivo y en directo para todo el país desde Avellaneda juega Racing enfrentando a Quilmes es un partidito ¿no? Barzola llega para jugar Barzana aparece ahumada la tira larga ahumada la está esperando el muñeco Gallardo que se fue a la derecha en los primeros minutos hasta allí lo persigue Rogelio Martínez se le fue al Muñe ¡buena Nadio! ¡buena! ¡buena papá! ¡buena Hernán! ¡buena Hernán! ¡buena Hernán! ¡buena Hernán! como le evitan a Bucán ¿no? sí ¡Gameli! ¿soportará la presión de Riven en los primeros minutos? habrá que ver dónde puede jugarse el partido Riven lo quiere llevar contra el área la Olimpo trata de salir ¡sala! ¡sala! está esperando el Tecla que todavía no lo tocó acaba el Tecla Farías no marque y le gana a Santana que está haciendo un muy buen partido hasta ahora Daniel Ojarlo ya jugó Paco de Paco Ojarlo viene rápidamente para Lucas Maneque derrapando llegó Rogelio Martínez está muy concentrado en la marca del muñeco Gallardo la pierde Diego Galván aparece Zambuesa se mueve el Tecla pasó Zambu pasó Zambu llevó el Tecla a una ¿vilumbrás algún cambio en Olimpo Fabián? no creo por ahora aunque ya están trabajando los suplentes debe estar desesperado Manuel González es Manuel González un amigo amigo que cumpleaños hoy con el niño está mirando y jugando rápidamente el Tecla que se tira atrás Barzola la mueve para Zambuesa el toque por acá para Lucas Maneque que va a llegar prepara el centro Lucas me parece creo no imagínese mal jugando para Zambuesa Ledesma maniobra Ledesma el toque viene para Barzola amagando Barzola hasta allá va el muñeco Gallardo que se tiene que mover a derecha e izquierda para escapar a la marca de Martínez tuvo falta de buca lo persiguió hasta allí primero Santa Pais lo movió un poquito y lo terminaron de acomodar ahí va ahí lo mueven un poquito y ahí lo acomodan defiende con los 11 Olimpo no sé por qué le tengo una fea a Gerdo en una pelota parada hoy se me vino a la cabeza el gol que hizo continuo Gonzalo Lorenzo y Zampino no fue de cabeza también pero la cabeza viene arriba le hizo un gol de cabeza tenés razón pasó Zambuesa va Gallardo este es el centro la cabeza de San que no termina de ser ni una peinada para un compañero ni un cabezazo al arco que desacomoda a toda su gente habíamos hablado de la presencia de Kia Gorayán el gerenciador de Corintia en la cara visible por lo menos bueno llegó para finiquitar el tema del pase de Mascheran infracción de Mareque en lo que está marcando el asistente de este lado que se llama señor Roldán señor de nombre no el señor Roldán ah me asustó José Luis José Luis por lo menos no quiere decir el señor Buján el señor Zampo libre Satanás Páez por el segundo palo Lux solucionando todo ya sacó el paroto lo va a buscar a Gallardo no se le mueve pero lo habrá seguido en el vestuario en los 15 minutos Rogelio Martínez habrá estado parado al lado de la puerta del vestuario de River Diego Galván buscando epa epa buen intento de Diego Galván ahorrando energía ganamos todos ahumada en la busca de San está haciendo el trabajo realmente sucio moviéndose para todos lados el tecla está en el área esperando la vienen de moviendo para acá y para allá Barzola la piscina perdió Buján Satanás Páez Verlo Lux el Coco Pelé Olimpo como en el primer tiempo tranquilo si con dos líneas de cuatro el esfuerzo para Esteves y Delorte de buscar alguna el tecla viene para el Pepe Sar a ver que pasa con esta me gusta hay una tarjeta Bugatti Libra Ingenie C 0800 33 33 4 6 2 ahí va San se acomoda y la manda muy bien ¿tuvo amarillo o no? apáez apáez ah bueno necesitamos en la duda esta es la pelota mandada por Galván desde muy lejos que se va cerca gana Meli juega a Meli después del rebote de Diego Galván con esta jugada si por ese golpe si por ese golpe Edema está muy movidizo lo saca del área Santa Rafaela viene abriendo no llega el puñeco si no la agarra Gallardo está complicado River acá está el amonestado Javier Paez está ganando el IMP 1 a 0 ya ganó Instituto le ganó a Boca que está en picada cayendo en picada tres derrotas consecutivas de Boca frente a Boca y el argentino y hoy frente a Instituto y juega por la Copa el martes en Barranquilla frente al Junior para ganar Gerlo a Meli recupera Sarmiento aparece el evento del orte le cayó rápidamente para que juegue esa pelota ahora ahumada se viene a toda velocidad zambuesa falta desde atrás lo tocó Sarmiento se que fue la pelota Sarmiento mirá vos no le crees al maestro no, no es que no le crea es que lo desacomodó me parece Sarmiento a ver le sacaron el brazo después pisa la pelota prepara el tiro libre el muñeco Gallardo está también Sambuesa está lejos para mí el alarma yo que Gallardo le pego al arco Gallardo o Sambuesa en un año y medio River hizo un solo gol de tiro libre de Federico Domínguez a Almagro hay que pegarle entonces muchachos acá está el muñeco también Sambuesa que va a buscar el centro Sambuesa Vilches del orte que no puede aparece otra vez Sambu la revienta otra vez el peruano Vilches todo limpo estaba defendiendo me parece que vamos a ver esta película en los 35 minutos que faltan Walter se viene Lucho González en River parece que pone todo River y que no se quiere alejar del campeonato mira como están festejando por Avellaneda y Liniers lleno los ojos y los veo acá le digo que en La Plata también a Russo a Mostaza Merlo en La Plata pero vamos a jugar pidió Gregorio Pérez castigó recién Vilches el hombre de Olimpo esa pelota muy fuerte la mandó lejos la historia marca que es lateral vamos a jugar repite Gregorio Pérez primero tiene que tener la pelota porque vamos a jugar está todo muy lindo un detalle Vilches mañana juega Racing en Avellaneda contra Kirchner a las 6 y media de la tarde allí estaremos otra vez jugando el paroto saliendo el coca Meli mañana el Nacional a las 11 de la mañana con todo Tigre campeón y si van a poner algo en el Tigre por supuesto ascendió el Nacional B lo que pasa es que el Tigre juega después después por eso pero no importa lo van a poner igual van a poner algunas notas Lucas Mareje jugando Lucas viene para Zambuesa se prepara Zambuesa para meter el centro no lo dejó cruzó y sacó el tiro de esquina Diego Galván se viene River busca el empate que merece obviamente Amel y Gerlo están a la espera veremos si puede levantar Zambuesa en el primer palo ojo no llegó a esa pelota ahumada momento Rexona se viene Lucho quien se va el de la mano en la cabeza ahumada el número 22 deja la cancha en River entra el 8 Lucho González buen título mandaste si te lo copian la mano con cabeza la mano con cabeza sería está rápido Lucho González el tiro libre la pelota viene para Lucho Marzola otra vez para Lucho le hicieron el 2-1 Muján no llega Gallardo bien controlado hasta acá por Rogelio Martínez pero se les ingenia el muñeco para desmarcarse para buscar cada vez está más nervioso Negrito ya lo hizo la baja el Sánchez Tevez en la semilla para jugar con el norte enganchó Alejandro para el otro lado la cambió para Diego Galván la quiso jugar de primera y lo hizo bien para el chanchi tocando para Sarmiento la pone en el área para del norte Barzola que cruza saca Ledesma Lucho acaba Luchito González jugando Lucho se agiganta la figura de Satanás Sarmiento que se la roba lo hace jugar a Vilche viene para Buján se prepara el zurdo acaba Buján para acá entra en el lugar Sánchez no pasa Sánchez este resultado es muy importante para la lucha por mantener la categoría que libra Olimpo con otros equipos porque se está alejando le está sacando cinco puntos de ventaja a Gimnasia está claro que Gimnasia todavía no funciona acaba el chanchi para el tiro libre en la búsqueda de Satanás Paez atento el Coco Abel y Sarmiento que la viene bajando Diego Guaybán que la va a tener está con Zambuesa rebota la pelota en el hueso recupera el rebote Sarmiento no fue bueno el pase por eso saca River encima Gimnasia mañana juega con Argentino la corrida de Luca Mareque sigue Mareque hasta ahí nomás a donde está el chispa Codiandro viene el lateral lo hace Zambuesa quiere acelerar quiere apurar Rive Lucho González buscando con este centro la viene bajando por allá la quiere girar el muñeco Gallardo la hace de Luca el muñeco la saca Satras Paez y la mete en el tiro de esquina apuradito Rogelio Martínez por primera vez el muñeco escapó a la marca de Martínez pero además con cuanta suficiencia con cuantos recursos Gallardo se sacó de encima la marca de espaldas al arco de Gaona después lo vamos a ver otra vez Gerlo y el Coco Amel y Gallardo que levanta sacando del orte en el primer palo la devuelve el lobo otra vez el muñeco amagando escapa al muñeco será el empate de River el muñeco la pone atrás Gaona después del rebate de Lucho González amortiguado por Rogelio Martínez claro como fue Martínez al suelo González no le pudo pegar bien Gaona que saca buscando al Chanchi Esteves lo puede con la marca de Mareque mucho menos con Marzola el lobo Ledesma se levanta el público de River está ganando Olimpo 1 a 0 empieza a empujar lentamente contra su arco River a Olimpo está picando el teclas faría que prácticamente no la tocó pero es goleador y ya saben Luka Mareque no lo tocó el chiste y me parece bien lo de Sánchez aprila de Lorte la baja para Muján la controla Muján veremos si la puede aguantar Muján el pelotazo para de Lorte acaba de Lorte está llegando para cerrar ese pelotazo trata de adelantarse Olimpo con estos pelotazos largos por los costados a ver ahí va Mareque no se tira Mareque no lo toca Cobleandra como están los hinchas de Olimpo y que te parece no pueden creer todavía falta pero hasta acá quien le quita la ilusión el centro rechazó Gerlo se pasó Diego Galván el que llega para dominarla ahora es Vilches cruzó toda la cancha el peruano que es muy zurdo por eso la pierde se la lleva Zambuesa tocando rápidamente para Lucho buena pared para el Tecla son 4 contra 4 por allá Gallardo por el medio Zan acá está el Tecla acelera el Tecla la va a perder la tiró larga Farías y como vio que no tenía chance se dejó caer no pasó nada tampoco fue una caída tan aparatosa ahí van ves la toca y se cae perfecto por eso no todas las simulaciones amarillas no por supuesto le demas que no llega De Lortes estaba atrás la va a perder muy bien con el Coco a Meli que le roba esa pelota con gran categoría viene el Coco se manda a Meli continúa Meli bien para Zambuesa que llegará con lo justo está también el Chipa cobleando para meter el centro Zambuesa al segundo palo no quiso complicaciones y la metió en el tiro de esquina apuradito Rogelio Martínez siguen cayendo los centros sobre el área de Gaona y cada vez más ya empiezan a tomar sus marcas en el área los jugadores de Olimpo De Lortes va el primer palo se mueve Gerlo se mueve Coco a Meli sacala Diego mirá como te grita posición fuera de juego de Esteve sí Chanji sí Parzola Gallardo tocó con Lucho otra vez con Gallardo se juntaron jugadores de buen pie acá está el muñeco se lo lleva a pasear a Rogelio Martínez le deja la pelota a Luca Mareque sigue teniendo la pelota River pero está ganando el limpo 1 a 0 está perdiendo una gran chance River acá aparece Barzola abriendo Barzola al centro de Lucho recepcionado por el Satanás Paez la viene bajando se viene adelantando Ledema otra vez para Gallardo se impone el centro de Zambuesa presiona River Zambuesa la 1 no quiso complicaciones resolvió bien por ahora Diego Galván frente a la marca de Gallardo presiona cada vez más River lo tiene acorralado River a Olimpo maneja la pelota falta el remate de media distancia la roba el Chanji cuidado con esta son 4 de River contra 3 de Olimpo perdió la oportunidad Esteves porque le ganó muy bien Mareque con la ayuda de Lucho González se frena entre la marca de San Miento busca la descarga ya está Barzola el toque para Luca Mareque tiene velocidad el juego ahora sobre todo por parte de River en algunos jugadores Gallardo pasó Mareque la fue adentro mira Pais viste como salió como se pide caminando por el patio de la casa del Horte pivoteó la baja para Esteves falta de Ledesma ley de ventaja correcto Sánchez porque la tiene del Horte con Buján en la izquierda va Olimpo ahora mejoró mucho el partido ¿no? y si más abierto River deja algún espacio en el fondo esto le permite a Olimpo meter algún contraataque Buján frente a Barzola lo dejó el lateral de River pero gana Olimpo el saque del costado a todo esto Goyo le pide al equipo que se adelante en la medida de lo posible y repite lo de antes juguemos para meterla Vilches Vilches gana Gerlo otra vez Sarmiento para hacer el lateral buscando la del Horte Gerlo Gas Galvan toco Galván el segundo Algo comenzó conforme a США llegó Galván un grosero error de la defensa de River Gana Olimpo en 19 2 a 0 en el Monumental Va a tumbar de agua fría Y es balde de agua fría Uno se iba a preguntar Por qué nunca ganaba Del Horte de arriba Bueno, justamente en esta pelota Del Horte, emparedado por dos hombres de River Pudo cabecear igual Mandó la pelota al medio Y Galván, se manda un gran salto Digo Galván, te digo Ante la falta de reacción De los jugadores de River Aparece Galván en un salto muy alto Y clava el cabezazo abajo Mirá, la jugada acá perfecta El saque lateral, Sarmiento La pelota al medio del Horte Todos miran, sobre todo Zambuesa Cómo cabecea Galván Y pone el partido 2 a 0 El toque que viene el centro de Marece No alcanzó la pelota perfecta La va a sacar Rogelio Martínez Estaba llegando el Chanchi Increíble, ¿no? Te digo, miraron todos Dentro solo el rol de la presa De River todo, miraron Además el jugador de esa lateral, ¿no? Toda más Esteves Se buscó con Barzola Aunque me parece que no tuvo intención Si es que lo tocó el jugador de River Se toma la pierna derecha A la altura de la rodilla ¿Candidatazo Choy? Frecuentemente Choy ingresa por Buccan Y Buccan hace un cambio cantado Pero Buccan está haciendo un buen partido Vamos a ver con este tema De la lesión Vamos a ver el gol de nuevo Mirá el cabezazo del Horte Mirá qué bien salta Galván Nadie salta en River Pero había 3 de River 3 de River 3 de River que miran Un muy buen cabezazo de Galván Para estampar el 2 a 0 Va a levantar Gallardo Quiere descuento a River Si no se le complique Que llegue rápido No lo deja del Horte Que no solamente la baja para los goles Sino que la saca en su área Ya lo hace Gallardo Sin perder tiempo Viene para Mareque Prepara la zurda Mareque Momento Rexona Otra vez el gol Desde otra visión Desde otro lugar Sarmiento con el lateral Del Horte entre 2 Cabecea al medio Fíjate 3 de River que miran Qué bien se eleva Galván Y cómo cabecea Para estampar el 2 a 0 Sarmiento Mirá de nuevo Pero es que saltaba Claro Y cómo saltó Ahí está el gol A toda velocidad La viene bajando Zambuesa Quiere girar Zambuesa Lo está marcando Galván Y es corre para River Aunque con dolor Está en la cancha Otra vez Esteves No quiere salir el chancho Está aguantado hasta donde puede Desesperado Baja del Horte Para llegar en el tiro De esquina de Zambuesa El cabezazo del Tecna Baja para cogerlo Dominando Gaona Ya saca Gaona El Sánchez Esteves Por allá va a llegar Buján Le ganó a Barzola Mirá la del Horte solo Si le pega bien En el centro Del Horte solo Llega Esteves Sacó el Lobo Ledesma Aparece Lucho A punto Estuvo De generar otra situación De riesgo limpo Ya lo buscó Del Horte Falta de Buján Lo bajó de mala manera El Coco a Meli Le tomó la chapa a Meli Sí, le miró la camiseta Y le pidió 10 veces Disculpa Buja por las dudas ¿Viste? Zambuesa Está por mandar una carta No sabe con quién se metió Lucho Lucho Gaona Mira que se tiene las manos Y luego se fue la pelota Dominando No salió Acá está el Tecla La saca el Tecla Va a buscar River con todo Ahora Viene para Barzola Caquito del Horte No era del Horte Si no Es Sarmiento El que sacaba esa pelota Ledesma Está girando el muñeco Gallardo Vilches Y Rogelio Martínez Que no le pierde pisada Barzola Que no te lo paren Falta Sí señor Estiro libre No lo dejaron pasar a Gallardo Que es el jugador Más movedizo Más inquieto El mejor jugador Que tiene River El tiro libre Lo va a ejecutar el muñeco Está ganando Olimpo Dos a cero Y es sorpresa Veintitrés minutos Lo tengo en la mira Para cogerlo Lo observo también El Coco Amel Y cómo se mueve Acaba Gallardo Nadie Nadie Increíble Tres negatones En variedad y tecnología Adelantado siempre Esta es la jugada de Zambuesa Que se va hacia el medio Toca cortito Lucho le pega de primera Con pierna derecha Y Gaona responde muy bien Sacándola Hacia el costado Otra vez Con Rosca Viene el arquero Como viene la mano Voy a gastar los tres Que puse acá Gallito Tenías razón Falta uno Por eso Luego viene Galván Contra los grandes Le marcó a Boca A San Lorenzo Y esta noche arriba Un jugador Que era delantero Y que encontró Un nuevo puesto Jugando como volante Por la derecha Con Gregorio Pérez En Olimpo Vilches Lo buscaban a Boca Se fue esa pelota Para River En el lateral Parzola Lucho Aparece el peruano Vilches Uy que lío Que se armó ahí Saca partido Lucas Mareque Cruzando toda la cancha El pelotazo de Mareque La devolución de Satanás Páez Que saca todo Por arriba y por abajo Se esfuerza Buján Pero no puede Es para River Parzola Ahí está Lucho Y vino para Lucho Dominando Lucho González Lo busca por la derecha Para que domine San Acaba San Otra vez para Lucho Que va a levantar Me parece Pasadito para Zambuesa No pudo bajarla bien Le va a ganar Por potencia física A Galván Y va a haber falta de Zambuesa Estaba cantado Estaba cantado Si señor En mayo Contraendo nuestros seguros Te llevas toda la tranquilidad Y hasta 150 pesos En una tarjeta real PBVA Banco Francés Adelante Confirmó el doctor Cebeso Que por ahora Lo de Tuzio Es una fuerte contractura En la parte Conterior del muslo Derecho Pero Hay que esperar Los estudios No es desgarro En principio En principio no Pero hay que esperar Por lo menos 48 horas Se teme por un desgrado Viaja o no No va a viajar Lo van a decidir después Pero no Seguro que no viaja Mareque Juega Mareque San No va a poder con Asprila Están muy seguros Los dos marcadores centrales De Olímpos Muy buena tarea Digo Tiene la colaboración De los mediocampistas Que juegan muy pegaditos a ellos Tanto Salmeto Como Martínez Barzola Amaga Barzola Frente a la marca de Buján Todo Olimpo Es solidario Todo Olimpo Colabora Por eso se tiene que mover El muñeco Por eso tiene que ir El muñeco Lo persigue Buján Se frena Gallardo Miro a Lari Lo veo al Tecla Lo observo también a San Mientras maniobra El muñeco Gol Tecla Que es bien Gaona No quiere hacer menos Que su compañero de defensa Espectacular El uno de Olimpo Es tiro de esquina Me da la sensación De que la pelota no entraba Pero igual muy bien Gaona Lo daban el travesaño Se iba apenas arriba La saca el muñeco Gallardo El Tecla de nuevo Gallardo Camaga Quiere desbordarse Cayó solito Por eso ya está en la marca Para sacar la Buján El rebote Y saque de alto Vamos a ver la última acción El centro de Gallardo El cabezazo de Farías Y la respuesta de Gaona Para mí entraba ¿Sí? Sí, mirá Mirá No, seguro No Igual está bien lo que hace el arquero ¿No? Zambuesa Dominando el hueso Lo persigue el chispa Conectando Le ganó Zambuesa Si no es 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 Zambuesa La sacaron para Lucas Mareque La viene moviendo para Zambuesa Continúa en el área A Gerlo también A Mel y el Tecla Que no puede Llega primero Vilches Insiste Quiere Busca arriba Y con el muñeco Gallardo A la espera está Bucani Si lo pasa está Rogelio Martínez Por eso tiene que tocar Y se tiene que desmarcar Va Lucho Se acomoda para la zurda Lucho Otro córner más Iván Si no es Zambuesa Si no es Zambuesa Por la derecha Perdón Quieren Diego Galván Y Del Horte Por la derecha Galván que la baja Para Del Horte Lo tiene a Galván de nuevo Hizo la pausa Alejandro Acá está Del Horte Viene para Galván El Chanchi Esteves Está por el segundo palo Galván que busca Y es córner Rebalándose Sacó la pelota Muy bien el coca Meli Eran tres contra cinco Olimpo ha ganado varias veces En estos saques largos De Gaona Ha bajado la pelota Y ha progresado en la cancha Por los dos costados Hay un muy buen partido De Buján También en Olimpo Se viene hecho hoy Muy bien Se va a ir seguramente El Chanchi Levantará Esteves La chance para Sprila La oportunidad para Satanás Paez Saca Mareque Completa el Lobo Ledesma Se apura para ganar Rogelio Martínez Le ganó muy bien a Gallardo Trabo abajo a Martínez Se sacaron chispa Lucho y la contra Lucho y la contra Viene para Gallardo Por la derecha Está Zambuesa Por el medio Viene Zan La ola Apurado River Apretado por el tiempo Y porque está Dos goles abajo Esa pelota En otro momento del juego Hubiera sido enviada Con más precisión Se va a ir Esteves En Olimpo Se cera ¿No? Gerlo Me duele Segurado Galván Me atendió Gerlo Sí ¿Y de qué manera? Cogliandro Dominando Gerlo La saca para Mareque ¿Qué número tiene Choy El 32? 32 Barzola Escapando a la marca De Bucal Es muy rápido Bucal Se tiene que frenar Barzola Buscar otra variante Acá viene para Lucho La pica Lucho Para Sala Quiere bajar Sala No puede con la frila Lucho de nuevo El rebote No la deja salir Gaona No pudo entrarle bien Le llevó sucia la pelota Y que tomó Le ha dado un poquito más De potencia ofensiva Lucho González Pero digo Otro que no está en su nivel Lucho ¿No? En los últimos partidos No sabe No sabe el cuarto árbitro Que tiene que estar detenido El juego Para que sea el cambio Levantaba la chapa Ansioso Mareque No la dejó salir Lucas Se frena Barzola Lo busca Ledesma Se ofrece Mareque Primero pasa la pelota Por Zapuesa Gallardo y su marca Gallardo y su sombra Con Rogelio Martínez Moviéndose muy cerca del área Mareque Otra vez para Ledesma Colabora del horte Pero no llega El tecla Farías Rencio Fuerte Duro Aprila La infracción La marca Ángel Sánchez Es para River Y si no le pegan al arco Lo de ahí viejo ¿Cuándo? ¿No? Pregunto La pide Gallardo El especialista Pide cuatro en la barrera Agaona Desesperado de Gregorio Pérez Quiere que se haga el cambio Antes del tiro libre ¿Te dio cuenta Sánchez Que están haciendo el cambio? No, no, no Ahora sí Ahora lo miró Bueno, sale Maxi Esteves E ingresa el uruguayo Gonzalo Choy González A reemplazarlo 32 por 27 Palo derecho de Gaona Me gusta Gallardo Gallardo Bueno, este es la figura de la casa Estuvo cuatro y cinco atacadas Sí, Gaona, Páez O una de las figuras Sí, claro Sí, sí Impecable el trabajo de Gaona Es tiro de esquina Otra vez el Muñe Ahora se entiende por qué le da la confianza a Gregorio Pérez ¿Viste? Otra vez Gallardo Por allá atrás Queda de Gallardo Se frena el Muñeco Corta el Muñeco Junta a tres de Olimpo La pone para el tecla Satanás Páez Que ya no tiene ningún tipo de sutileza El Coco a Mele Saltando con el orte Le cayó la pelota a Buján Pasó Buján Ataino Madás Robó muy bien Se la extirpó, ¿no? Se la extirpó, efectivamente Gallardo ¿A todo esto quieren saber cuántos minutos se juegan? Sí 33 Las del inglés Todavía Andalucas Marenque La pisa Marenque Para aquí y para allá Está buscando a Bia Quién se la da Ya se decidió Gallardo Busca pase Encuentra por allá con Varsola Lo va a encarar a Buján Que ha hecho un desgaste tremendo Se equivoca Sin embargo en la entrega Dice gracias Choy Aparece para tocar Sarmiento Ya ves Choy Pogliandro Buscando con este pelotazo a Del Horte Le gana a Mele Lo estaba esperando atrás el Coco Lucho González Sanque va a la derecha Sigue maniobrando Lucho Lo juntó por allá a Sarmiento Con Buján Sanque la pone en el área La viene bajando a Satanás Páez Colaboración con Rogelio Martínez Y la revienta Páez Saca Tutti Páez ¿Cómo? Saca todo Todo Del Horte Está con Gerlo Sigue Alejandro Se tiene que acercar a alguien para tocar Viene para Choy Puján Un trabajo de Puján Tenés razón Del Horte El toque viene para Del Horte Aparece y corta el circuito Muy bien Lucho González La viene sacando el Coco a Mele La baja el Tecla Farías Juega Sanque La tiene Sambuesa Está ganando el impo 2 a 0 Festejan por Avellaneda Festejan en La Plata A pesar de la derrota Frente a San Lorenzo Y tiene que hablar Por Liniers 141 mil pesos De recaudación En el partido Sambuesa Que tocó Parazán Otra vez para el Huesito Que mete el centro Oh Gaona Crick Para la foto Está caído Cogleandro Se pide asistencia El lateral Marplatense Ahorrando energía Ganamos todos Vamos a compartir El tiro libre de Gallardo Cara interna de pie derecho La muy buena respuesta De Julia Gaona Para mandar la pelota Al córner Otra vez desde esta posición Es gol Muy bien mandado El tiro libre por Gallardo Mejor aún La respuesta de Gaona Esta era la infracción En realidad acá No hay falta Si no se desgarró Cogleandro Anda por ahí Está elongando Se estiró al máximo En el esfuerzo físico De una de sus piernas Bueno y hay dos jugadores Que se están preparando Uno Franco Que iba a ingresar Antes de la lesión De Cogleandro Detrás de él Comienza a moverse También la espada Grande como tu pasión Autoservicio Mayorista De arco Las mejores ofertas La mejor elección Marjona Lucho La aguanta ya Viene para el muñeco Hacia adelante Viene sacando Rogelio Martínez La baja del norte La tiene Gonzalo Choy Está al acecho Agazapado Limpo para meterla Contra Buján No puede Buján Ah que bien Dos pelotas consecutivas Robó Bárbaro El lobo La dejó Lucho Zambuesa Se frena Zambuesa Otra vez para Lucho González La picó Bien para Zambuesa Le hicieron de lujo Ay Esto sale uno Marzola Gallardo Va a la derecha Va a la izquierda Incansable Rogelio Martínez No le pierde pisada El centro Para Zambuesa Está el tecla Aprila Lucho González La una para dominar Esa Más efectivo Más cuotas Y empezás a pagar A los 60 días Creo reventar Credit Pass No ha sido nada grave Lo de Cogleandro Que vuelve Bueno Estuvo a punto De meterse en el partido La espada La espada Le advirtió Gregorio Pérez Que volvía Cogleandro Trenaron el cambio Ahora Me parece que lo piden Lo están pidiendo de nuevo Los asistentes de Olimpo Que están acá Están pidiendo el cambio Lucho Va Lucho Le va el tralucho ¡Gajona! Achicando cada vez más El arco de Olimpo Cada vez más chiquito Está el arco de Olimpo Para los jugadores de River ¿Viste? Zambuesa Viene para Mareque El centro de Mareque La devolución del chispa Que se va a ir En cualquier momento Porque no está bien La va a cajerlo Arrece otra vez River en ofensiva Que pierde 2 a 0 No encontraba el rumbo recién Zambuesa Satanás Páez Que peina Y Wuhan Que tranquilamente Solito la va a sacar Es muy difícil Que Farías pueda participar Del juego De la manera En que está jugando River Tirando centro Wuhan Gonzalo Choy Se equivoca Choy La viene recuperando El tecla Farías Que apareció por la derecha No puede rogerlo Martínez Esta vez con Gallardo Ganó Gallardo Viene para San Mano a mano Páez Mano a mano Páez San Es Corner No lo dejó Satanás ¿Qué es pasable La diferencia De él? ¿Qué es eso? Bueno Se acabó la chispa Para Olimpo Se va con Gallardo Lo va a reemplazar La espada Yo pensé que se había acabado Olimpo Para la chispa Ya está la espada Gallardo Que mete el centro Va a Zambuesa Como la sacó Galván Con quepo lenta La tiró a Bahía Blanca Para Sanchez No tiene que esperar Que el sol llegue a su posición Debería Y no esperó Pasó la espada A jugar de la posición De Asprila Y Asprila La posición de Cogleandro A toda velocidad Viene el muñeco Gallardo Para meter el centro Gallardo Satanás Otra vez Qué bárbaro Se jugó muy bien La defensa de Olimpo Toda la defensa Bueno Se explica ahora también Porque tiene 11 goles En contra nada más Olimpo En el campeonato Una muy buena defensa Marzola Ledesma La saca Ledesma Gran victoria de Olimpo En la cancha de Rito Acá va Buján Galván en la derecha Solito Ya lo vio Buján Qué buena pelota Que metió Acá aparece Diego Galván Bueno Ahora se viene Franco En Olimpo Lucho La fada Que quiso anticiparlo El tecla Fálico Metió infracción Por eso el tiro libre Para el equipo De Negra Estrada Vamos Pino Se va a realizar el cambio Se va Galván Ok El centro de Zambuesa Satanás Páez Está Frila La va a ganar a Frila A pesar de Zambu Lucas Maneque Otra vez Zambuesa Continúa el helario Al coco Ameli Espera también el tecla Faria La baja el tecla Saca bota para la zurda Una masita Eso saca Páez Yo me quedo con Páez Y si No porque está Gaona Páez Un escalón más abajo Gaona y Buján O Gaona y después Buján En el podio No Si Zambuesa Lo tocó el norte El norte Bueno ahora sigue al cambio No lo advierte Sánchez Va a entrar el Pichi Franco El centro de Zambuesa Gaona No se complica nunca No se complica nunca Gonzalo Choi Lo tiene por la izquierda Para recibir esa pelota Se cae en el Guján Cortó muy bien El nobo Ledesma Y va River con Lucho Tosudamente Y el que corta ahora Muy bien Cruzando la pierna Es Walter Vilches Barzola Ameli Qué oportunidad está desperdiciando River ¿No? Barzola Acá va Barzola Lojito lo de Barzola Bueno ahora sigue el cambio Bugatti Líder en GNC 0800 33 33 4-6-2 Se va el goleador de Olimpo Se va Galván Lo va a reemplazar Hernán Franco 23 en la camiseta del exindependiente Que va a jugar en la última línea Según el pedido de Goyo De Pérez Mareque Le cansa la pelota El Portolux Último 5 minutos ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Quién imaginaba? Que se estaba... Que Olimpo iba a dar el golpe Claro que sacando 5 minutos Olimpo esté ganando 2 a 0 Es sábado para River y Boca ¿no? Y te digo cómo está River Buscando mucho Luego Tresma El centro de Mareque La va a cajerlo La saca Paes Completando el Pichi Franco Qué bien que la hizo Gonzalo Choy Toca para Franco Mirá por la derecha Solito Sarmiento Sigue Franco Solito Sarmiento El toque viene para el maestro Acá está Sarmiento Otra vez para Franco La va a tratar de aguantar Franco Amagando el Pichi ¿Quién diría? El Pichi de un derecho Está esperando del orden Se frena Franco Junto a 3 de River Me tiraron el 10 Falta el petiso Una clase de categoría de Franco ¿no? Res Negatone En variedad y tecnología Adelantado siempre ¡Eh! ¡Eh! ¡Una la barrera! ¡Eh! ¡Nunca! Enfriar el partido Llevarlo lejos De la zona de Gaona Justamente en la otra zona ¡Nunca! ¡Eh! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Friera para el tiro libre! Por allá está la espada La baja la espada Zurda de Wuhan Zurda de Wuhan Zurda de Wuhan Zurda de Wuhan Me toca la zurda Ahorrando energía Ganamos todos ¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Está logrando los primeros tres puntos Olimpo en su Historial con Ríos Porque hasta acá habían jugado cinco veces Y todos los partidos los había ganado Ríos Qué manera Alejandro de cortar la racha como visitante Claro, desde junio del 2004 Que Olimpo no gana de visitante Claro, le ganó Chacarita en ese partido Dos a uno con un gol de Hernán Medina Que le marcó la victoria definitiva Y uno de uno ¿Estás de lotería Gallito? El último ¡Lucho! ¿Qué le pasó Lucho? Está esperando el tecla más atrás Gallardo Para alejar el peligro No es el partido de River Gallardo frente a Bucan El centro de Gallardo Pero hay que destacar el esfuerzo de Gallardo Yendo por un lado, por el otro Mucho más a Gallardo no se lo puede pedir ¿Encontró socios? No, no encontró ningún socio Faltaron sin aviso los socios de Gallardo Se quejan desde el banco de River También lo mataron a palos Dicen No, pero no ¿A quién? A Gallardo A Gallardo No Bueno, yo te digo lo que dice el banco Un par de patadas comunes Como en todos los partidos En total desacuerdo Lo marcó muy bien Muy limpio Olimpo hoy en general ¿No? Seguro ¿Sanguesa? Lo mirando Sambu River no tiene amonestado ¿No? No Cuatro minutos más ¿Se van a jugar? Sí ¿Ya levantaron la chapa? No Gerlo Pare que Avísame La cambió para Barzola Le des más Mañana seis y media Racing y Quilmes a través de Tice Sports Dentro de un ratito En diez, doce minutos Banfield independiente también por Tice Sports Lucas Mareque Sambu Esa que va a llegar exigido para meter el centro Una masita Piz Para Julio César Que es Gaona ¡Momento! Rexona ¡Sacando Gaona! ¿Levantaron la chapa? Todavía no Estuvo concioso De acuerdo De acuerdo de knocking call Igual que el asistente Está ansioso Mareque Sambuesa Lo espera Frila Ahí está Ahora sí Cuatro Otro minuto más Sí Levantaron la chapa Gracias Godoy Acá está Lucho La pone Lucho El tecla la devuelve al medio Que no ha fallado ni una Esta tarde noche Lucas Mareque Como Gaona Como Buhán Gran actuación de Olimpo Está ganando a River Los últimos gritos de Goyo Pérez El último esfuerzo Acaba Gallardo Estuvo bien controlado por Rogelio Martínez La saca Gallardo Que hizo un buen partido Sin embargo Barzola Busca la pared con Lucho No hay nada que hacer Ni esta te sale hoy Lucho Saltan y cantan Los hinchas de Olimpo Los hinchas de Olimpo Allí en la lejana popular Están agarrando tres puntos Valiosísimos Olimpo Para mantenerse en primera división Un equipo que ha Modificado su Su juego en los últimos partidos Y está siendo muy duro De vencer por cualquier equipo Ya también fuera de Bahía Porque más allá de que hace mucho que no gana Es muy difícil ganarle a Olimpo Como visitante Lucho González Viene para Zamuesa Se frena Zambu Está esperando por el medio el edema Aparece primero Nunca Mareque Una de las últimas del partido La van a buscar a Gallardo Que denodadamente va a buscar Por todos los sectores Ha buscado en todo el partido Acaba Gallardo Falta Esta vez sí ¿No? Esta vez sí Hubo infracción de Vinches No, no la cobro Saque de arco No lo puede creer La decepción Queda todo en manos De Racing y de Vélez Sí O de Quilmes y de Colón Que son los rivales Mañana Por eso están festejando por Avellaneda También Central se puede entreverar Allí Seguramente la gente de Vélez En la concentración en Santa Fe Si me parece verlo riendo O sea carcajadas a Castromán Por este resultado Acá está Zambuesa Domina Zambu Viene para Mareque La saca Mareque Ni que hablas de mi vecino Llega Choy Intercepta Choy Viene para Del Horte Se va a frenar Del Horte La va a sacar Alejandro Buján Una de las figuras de Olimpo El sombrerito para Barzola Que no prospera Porque aparece el coco Ameli Va a ganar Olimpo En la cancha de River Ameli Barzola Una de las últimas del partido Y va a buscar River A través de Zambuesa Se impone otro centro mal La pide Ameli La pide el Tecla Gaona se queda Con las intenciones de ambos Sacando Gaona Del Horte Le cayó a Zamuesa Va a ganar Olimpo En la cancha de River Escapa Olimpo Suma tres puntos Importantísimo Para escaparle a la promoción También al descenso Se tiró Lucho No lo tocó la espada Paez Que saca Y saca Pareque Dominando Lucas Le deja la pelota A Ledesma Va a ganar Olimpo Ya mira su cronómetro Ángel Sánchez Esta sí que es la última Gallardo Cortá Sarmiento El centro que viene La viene bajando El Pepe Sán Un giro Sán El Tecla no llega Sacará Gaona Y va a ganar El equipo de Bahía Blanca Histórica victoria En la cancha de River Termina haciendo Por su fortaleza defensiva Un triunfo justificado Por lo mal Que jugó River En la segunda parte Más allá Que hasta el segundo gol No era merecida La victoria Uy, te dormiste Lo aburrió el partido Parece Del Horte Pierde sin embargo Con el logo Lenesma Va a tener una más River Viene para Gallardo Lo espera como lo hizo En todo el partido Rogelio Martínez Toca para Sán Se mueve para Lucho La pica para el Tecla La figura del partido Satanás Páez Y Asprila Que evita el tiro De tira Maulo Cae ola Maulo y tire Maulo Cae ola Zambuella Gallardo El centro de Gallardo Buján Tendrá una Olimpo Habrá tiempo Acá está Buján Lo va a buscar a Del Horte Se frena a Del Horte Ya está picando Gonzalo Choy Que tiene mucho aire Entró en el segundo tiempo Espera por la derecha También Sarmiento Lo van a buscar a Choy En posición fuera de juego Todo anulado Señoras y señores Dio el golpe Olimpo Sin Robert Reff Y sin Paul Newman Pero con Diego Galván Que de penal en el primer tiempo En la segunda etapa de cabeza Le ha ganado a River 2 a 0 Sorpresa en el Monumental La figura La figura Páez En un segundo escalón Go ud 1 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 Gracias por ver el video.